Si, milice callejera, underside shows 1, 2014, dale perro, sores De barrio bajo levanto los míos, paseo Santa Rosa el barrio donde yo me crío Si quieres líos nada más ponte al tiro, dicen darles importancia y ni siquiera los miro Me inspiro con el papel de un poeta cuando escribo mis rimas derramadas en libretas Mi meta en la que me encuentro, son tantos problemas y como quiera me fleto En directo de parra con mis carnales agarrando lo que era le seguimos en los males Ejemplos de nuestros homies antaños, si la cagas ponte tu cha porque si te damos baño La US, MK, este la conecta en el micro, estos vatos diciendo la neta Puñetas, date cuenta que erradicamos, underside, DMK, bocina, reventarnos Hoy el Sacre Zona XR represento, vente pa'l barrio pa' que veas el movimiento Pa' que se queden cabra todos los putos, mi vida loca son como 15 puntos En la cabeza, en la pata, en las manos, no le vengas a leer la mano a un gitano Amigos, mis huevos y eso que no se habla, cuídate de la calle, cuídate de la espalda Un buche de guama para los caídos En mi mente, esos perros siempre están conmigo Underside, milicia callejera, te relata que la vida es culera Yo vengo de los menos perro, abrase a la verga Muy pinches pymes, veteranos y soleva 821 perro, perro El número que me llevará al infierno Usted nos quiere ver caer ¿Por qué no puede detener? Pa' que se arriesga mucho güey Si aquí yo tengo el poder Usted nos quiere ver caer ¿Por qué no puede detener? Pa' que se arriesga mucho güey Si aquí yo tengo el poder Ando llorando, pero no por ella Sino por los buches que le doy a mi botella Viviendo las estrellas, alocino Me cuido la espalda, por donde camino Se me hace que estoy malo de la mente ¿Por qué? Prendo María diariamente Mi gente presente para lo que quiera 821 MK levantando bandera Me irise a callejera con la underside carnal XR821 mi vida jamás tendrá un final Puro malandro, somos en el barrio Siempre rifando, bien pilastronando Tengo calmado, huese con la mica conectando Tranqui, suave, espero esto nunca acabe Hasta ponerme bien grave Esta vida, perra de lo que era, compa Seguiré como siempre Llevándola calmado Con todos mis hermanos Con los que crío a diario La llevo con madre caminando Entre calles, haciendo y deshaciendo Pues mi vida es un desmadre Chale, me ha tocado vivirlo casi todo Si me caigo me levanto Y de la vida yo aprendo De barrio en barrio, de los frenos Directo a la Santa Rosa Con todo y flota Es como se goza A huevo homie, estos locos se la fliertan En este lado, donde la cosa está fea Apodaca, donde solo malandro se crea Me miran de frente y luego, luego se culean Las rimas de las calles salen solas Y a la calle le sale toda la bola En los barrios de Apodaca tú las miras Todas las pandillas están al tiro con los tiras Pura pinche violencia que se vive en las familias Te agacho todo ese pedo de la envidia Con la MK ya está hecha la alianza Y un saludo a mi carnal que en paz descansa Así es la vida por esta región Y como quiera no me bajo del avión Usted nos quiere ver caer Porque no puede detener Pa' que se arriesga mucho güey Si aquí yo tengo el poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.